Hola a todos, mi nombre es Neisha Ramos, hago el personaje de Putin por Amor en el Caserío, la película y la obra y estoy aquí para invitarlos a todos que entren a nuestra página de Youtube y Facebook por Amor en el Caserío Por Amor en el Caserío en Facebook y Youtube, así que los espero todos allá, chequeamos